Finalmente, el intendente de la región de los Lagos, Leonardo de la Prida, y el alcalde de Puyegue, José Luis Caipul, firmaron el convenio mandato que asegura los fondos para la construcción del nuevo Liceo Las Américas, ubicado en la comuna Lacustre. El nuevo establecimiento ocasional significa una inversión de 2.240 millones de pesos, y será licitado a comienzos del 2016, con un plazo de ejecución estimado en 18 meses. Concretando una aspiración del señor alcalde, de todos nosotros, pero especialmente de nuestra presidenta, cuando nos visitó, y estuvimos con ella, conversando estos temas con el señor alcalde en Puyegue, cuando tuvo una muy buena recepción además la presidenta, que salió muy fortalecida, muy contenta, salimos todos de esa visita, y ahí vimos los últimos detalles y nos preocupamos justamente de apurar y de que salieran todos los trámites lo más rápido posible, porque sabemos la importancia del Liceo Las Américas para Entre Lagos. Sabemos que es una obra que ojalá esté a mediados del 2017 lista para poder empezar a ser usada, y que los alumnos sigan estando en Puyegue. El intendente de la PRI indicó que este convenio se encuentra dentro del fortalecimiento de la educación pública y el cumplimiento del programa del gobierno. Esto dentro del marco de la importancia que tiene el fortalecimiento de la educación pública y es el cumplimiento del programa de gobierno de nuestra presidenta, en el sentido de que estamos avanzando, hemos ido cumpliendo con la promesa, ¿no es cierto?, de una mejor educación, más justa, en que no va a depender del dinero o de las mayores potencialidades que tenga cada uno de los municipios del país, sino de una visión de Estado, para que todos tengan la misma educación en forma más igualitaria, pero siempre también atendiendo a la diversidad de cada sector, con los consejos educacionales que van a haber en cada una de las regiones. Por su parte, el alcalde de Puyegüe, José Luis K. Poul, indicó que han dado un nuevo paso para concretar uno de los anhelos más grandes y que por muchos años los jóvenes puyegüinos esperaban. Contar con una infraestructura digna, como se merece nuestra juventud puyegüina, porque sabemos que el antiguo liceo fue construido en el año 1987 como prefabricado, como provisorio. El año 2000 ya deberíamos haber tenido un nuevo liceo, pero se perdió mucho tiempo. Pasaron demasiados años en que realmente no hubo una gestión buena, una gestión adecuada. Y hoy hemos logrado firmar el convenio mandato con el señor intendente regional, con lo cual damos inicio a la última etapa, que es la etapa de la licitación pública. K. Poul valoró la inversión de esta magna obra para la educación pública como también la concreción de otros proyectos en su corto periodo al frente del municipio. Una inversión de 2.240 millones de pesos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional viene a concretar este gran anhelo. Este es el tercer gran proyecto estrella que hemos logrado en nuestra gestión municipal. Aún no cumplimos tres años y ya hemos logrado construir para los puyeguinos un nuevo centro de salud familiar con aportes también del FNDR y del Ministerio de Salud. Una inversión de 2.500 millones de pesos que recientemente, hace un mes, nuestra presidenta de la República, la doctora Michelle Bachelet, vino a inaugurar a Entre Lagos. Ahora corresponderá la elaboración de las bases de licitación y la revisión de estas y del convenio mandatado por parte de la Contraloría, tras lo cual se estará en condiciones de licitar por lo que esperan estar iniciando las obras a comienzo del año 2016.